¿Qué es lo que hiciste? 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 Tuvimos, pero bueno, era posible que nos pase eso, ¿no? Que quedemos mal parados y que se liquide el partido. ¿Serg? No, 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 no. Así que bueno, nada, se intentó, no se pudo. Borrón y cuenta nueva, entrenar a partir de mañana a la tarde, el viernes, descansar el fin de semana y pensar en el partido complicado que tenemos con Bronda Drogué de local la semana que viene. ¿Te había pasado esto de una vez antes? ¿Qué es lo que hiciste? El tablero de una torre de iluminación. Son cosas que, bueno, que pueden pasar. Faltaba poquito. Quizá si hubiese pasado antes te da más tiempo de organizarte, de plantear otra cosa. Era un poco el tiempo que teníamos por delante. Sergio, ¿da bronca perder así, de esta manera, jugando bien? Si bien se parten dos el partido, Arsenal mostró ser superior en 75 minutos. No sé si fuimos superiores. Sí que hay un equipo que está puntero, por algo está, que es el equipo que menos goles en contra tiene. Sí que nosotros, ellos cambian en el medio del partido, tirando a Colcela más atrás porque no encontraban la pelota. Se encuentra con un gol que una pelota que traba a Colcela y le queda ahí a Villalba y la mete contra un palo. Pero el partido estaba parejo, nosotros con mucha tenencia de pelota sin lastimarlo. Bronca no. Creo que el equipo hizo un esfuerzo grande y mostró las cosas buenas que venía haciendo. Tenemos que mejorar en las terminaciones. Sentimos la ausencia de García, es la realidad. Entonces, trabajar estos tres partidos que vienen para suplantar eso, para seguir mejorando como equipo. Pero bronca me da si el equipo no muestra las cosas que venía haciendo. Se perdió contra el puntero en su casa, estuvimos a la altura del partido y seguir nuestro camino. La gente valora eso. Valoraba que este equipo no se tiene que caer por este resultado porque viene haciendo una muy buena campaña. Sí, tal cual. Tenemos ahí de la misma manera, nos va a golpear este resultado. Tenemos, por suerte, una semana, 10 días para poder trabajar el partido que viene, que no es sencillo. Un equipo que es muy complicado de visitante, que apuesta a sumar de visitante y hacerse fuerte local en su cancha. Entonces, seguramente nos va a plantear un partido complicado, que tenemos que estar concentrados los 90 minutos para sacarlo adelante. Y seguir de la misma manera que lo venimos haciendo, apostar a la idea que tenemos de juego y, nada, volver a ser efectivo. Muchas gracias.